¿Hasta dónde están obligados los artistas para atender a sus fans? Kalimba generó polémica por actitud con fan que le pidió una foto. Salir a pasear a una plaza comercial, playa o solo caminar por la calle y encontrarse a uno de tus artistas favoritos suele ser el sueño de más de uno. La emoción y la alegría por ver a ese personaje que tanto admiras seguro te animarán a pedirle una foto. Sin embargo, ¿hasta dónde están obligados los artistas para atender a sus fans? Esta pregunta tomó relevancia luego de que Kalimba vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que en redes sociales se volviera a virar las críticas que el artista recibió debido a que rechazó a una fanática que quería una foto a su lado. Fue la usuaria Gabriela Quintanilla quien compartió su testimonio al atender al cantante en un restaurante donde aseguró que Kalimba no quería ni hablar español y cuando le preguntaba algo sobre su orden éste se limitaba a responder en inglés. Cabe señalar que fue Gabriela quien dio a conocer la forma en que Kalimba se comportó a través de una publicación en su cuenta de Twitter, donde mostró dos fotografías. En la primera se puede ver a la joven al lado del cantante y en la segunda se observa la publicación que hizo el integrante de OV7 en las historias de su cuenta oficial de Instagram donde escribió En días como hoy que estoy muy cansado, se vale desear que los celulares no tengan cámaras para no dar fotos. Este comentario le valió para recibir cientos de críticas, pero también hubo quienes respetaron su postura al señalar que como artistas también pasan malos días y también desearían estar solo para pensar en sus problemas. Por su parte Kalimba no se quedó callado y le hizo saber al usuario que había decidido entrar a ese lugar precisamente por pensar que no sería reconocido. Entré a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal no era contigo específicamente. Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, ¿te acuerdas? Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows, lo que no ayudó a que las críticas disminuyeran. Gabriela Quintanilla también contestó y aseguró que ella fue la única que lo reconoció en el aeropuerto y terminó sus publicaciones con palabras que causaron polémica. Se les olvida que gracias a sus fans es que aún logran hacer de sus moneditas. Deberían ser un poco más simpáticos a la hora de tratarnos. Que tengan buenas noches todos menos Kalimba y ojalá la comida le haya hecho daño. Al final, y como una forma de acabar con la polémica y cerrar el caso, el cantante y actor compartió en Twitter un video en el que comentó. La pasé bomba, muchas gracias. Fueron muchas horas de escuchar muchos insultos, mucho apoyo. Gente que está a favor, gente que está en contra. Y lo único que les puedo decir es, yo estoy bien. Eso no me define, eso no dice quién soy. Eso no me hace ni mejor ni peor persona. ¿Qué te parece esta nueva polémica de Kalimba? ¿Crees que actuó de buena forma o se excedió con la fan? Te leemos en los comentarios.